Estuvo aquí el viernes Marcelo Ebrard, usted se apoyaba a Ebrard, si usted lo escuchó decir, no vamos a estar, como dijo, no vamos a compartir o apoyar a esta señora, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, estaba enojado Marcelo, que lo sacaron de la competencia, no vamos a, a ver, búscale ahí como dijo, no vamos a apoyar a esta señora, no a esta que usted ve, no, esta es Margarita, se refirió a la otra señora, bueno, pues tomó notoriedad, pero al final lo volvieron a meter al redil y Marcelo Ebrard, pues ya, ahora sí, sí va a atender y sí va a obedecer a esa señora, que además ya lo nombró secretario de turismo, así es que, hombre, ahora las cosas son diferentes. Bueno, pues estuvo aquí con justamente la gobernadora electa Margarita González Arabia, estuvieron en un encuentro denominado hacia la transformación Morelos, destino para la inversión. Estuvo Margarita González, estuvo el recién designado titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, evidentemente Marcelo Ebrard, se reunieron primero con 250 empresarios morelenses de distintos sectores sobre los principales proyectos que se van a implementar en el estado. Se revisó la estrategia económica del próximo sexenio, ahí Margarita González adelantó algunos planes de inversión, dijo que se van a crear, se van a apoyar a emprendedores, y adelantó que ya hay algunas inversiones, como el caso de la empresa Vitesco, que planea invertir entre 50 y 100 millones de dólares en sistemas electrónicos para el sector automotriz, así como una fábrica de partes de bicicletas y una inversión en viviendas en la zona del Puente Apatlaco, en el Puente Sin Fin, eso es del gobierno federal, usted lo recuerda, ya lo había dicho López Obrador. Bueno, Marcelo Ebrard destacó el potencial económico del estado y reconoció la importante alianza que existe entre el sector empresarial morelense y la próxima gobernadora para trabajar por el bienestar de Morelos. Eso fue lo que dijo. También comentó que en el mes de octubre la Secretaría de Economía presentará un portafolio de inversiones para impulsar nacional e internacionalmente al estado. Eso fue lo que dijo y también comentó que la Universidad de Arizona es el epicentro de toda la inversión mundial en microchips, por eso haremos un convenio entre Arizona y Morelos para proyectar internacionalmente al estado. Eso fue el viernes. Ahí también estuvo, este es el desayuno que tuvieron, ya después ofrecieron una conferencia de prensa. ¿En dónde cree? ¿En dónde cree? Sí, en Jardines de México. Sí, sí, sí. Ahí recibieron, mire, ahí recibieron a Marcelo, ahí se dieron los discursos y todo lo relacionado con lo que se nos viene en materia económica el próximo sexenio. Y bueno, también la gobernadora electa hizo entrega de documentos agrarios a productores morelenses, algo como lo que pasó aquí en Jojutla, que se entregaron reconocimientos a los comisarios ejidales, pero esto fue, esto fue en Ayala, para comisarios ejidales de aquella región. Y también la gobernadora acudió a la tercera feria escolar del municipio de Tetecala, en donde, pues, comentó que, que esta feria es un ejemplo para todo Morelos, porque así aseguran que el dinero se quede en la papelería local. Y también, desde luego, habló de la importancia de este regreso a clases.